... Venga Cuánto que no tengo Conector San Madre Venga vamos a darle Esa no te lo esperabas. No entiendo. Uy. 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 Awww. Awww. A ver si dolió wey. Eso dolió como super de verdad. Bueno. Si vamos cuero. Die bitch. Die. Uy. 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 O que era de. No hay nadie. Hay nadie ahí wey. Qué pedo. Si puto ahí o no. Pásico. No, 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 no. No, 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 no. ¿Prevelaste la posición, güey? ¡Ah! ¡Mames! ¿Por qué no salió antes, güey? Yo tenía la otra cosa antes. Polinesios, tío. ¡Ah! ¡Qué pendejo! ¡No, no, no! ¡Oh! Cháven me cansé, güey. ¡Ah! ¡Qué pendejo! ¡Qué pendejo! ¡No! ¡Has ganado el liderazgo! ¿Qué pasa? Y ya lo había visto ¡Qué pendejo! ¡Cúbrete y yo muero! ¡Cúbrete y yo muero! ¡Cúbrete y yo! ¡Cúbrete y yo muero! ¡Cúbrete y yo muero! ¡Ahora sí! ¿Qué p***o está? ¡Uh! ¡No mames! ¿Qué p***o está? ¡Oh! ¡Ah! 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 ¡Oh mames! ¡Oh mames! Muy buena, muy buena. ¡Ah! ¡Maldero! ¡Shit! ¡Woo! ¡Au! ¡Maldero! ¡Has perdido el liberato! ¡Maldero! 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 ¡Pamil! ¡Ah, qué madrid se me está andando! Bueno... ¡No te fuiste gratis, perro! ¡Ay, nos va a chingar! ¡Au! Espérame, espérame, espérame Ya, ya, modo serio Modo serio activado ¡Pamil! ¡Pamil! ¿Cómo diablos se te ocurre cambiar en medio de esa madre? ¡Ay! ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡Recargando cartucho! ¡Pamil! ¡Qué chingo! ¡Vamos! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga! No mames tu vida apretada esta wey Erga me confié Casi nos chingan cabrón merga Sucia Un chingón 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 Gracias.